Ella canta, viaja, sueña y muchas cosas más. La verdad es que ha venido tantas veces a este programa que ya no sé cómo presentarla de forma original porque es una amiga de este programa. Ella es María Villalón. ¿Qué tal? Buenos días. Pues buenos días. Pues feliz de estar aquí contigo y bienvenida. Bienvenida. Vuelta aquí. Bueno, tú inseparable Susi, don Jesús Arteaga, que no sabía tu apellido hasta hoy. Buenos días. Buenos días. Bueno, además, bueno, yo tengo que decir de María que es una mujer de esas que hacen de todo un poco y además todos lo hacen bien. Ella se define en Twitter como cantante, licenciada en filología hispánica y correctora de textos, autora de la novela con banda sonora El insoleto viaje de una gota de lluvia, que es el tema un poco que nos ha servido de excusa para reencontrarnos y que te ha tenido ocupada un tiempito. Bueno, pues sí, la verdad que han sido diez meses de trabajo diario, pero bueno, ahora es una realidad, así que muy feliz. Bueno, la protagonista de este libro es Atena. Este libro que es además una novela juvenil y que está publicado por una editorial del Grupo Planeta, por destino. Sí, sí, no la verdad. O sea, tú empiezas a lo grande, ¿no? Te estrenas ahí por todo lo alto. Imagínate, para nosotros ha sido un subidón increíble, ya no solo porque ya no nos presentábamos solamente con un disco, sino que iba acompañado de algo más, un proyecto que unía música y literatura y encima poder hacer la parte literaria de la mano un poco de destino de la editorial Planeta, pues para nosotros es un sueño, vamos. Por cierto, ¿qué fue antes? ¿El libro o la música para el libro? Porque estamos escuchando el tema con el que arranca ese CD que acompaña el libro. Esto va dos en uno, ¿no? Sí, bueno, pues la única canción que teníamos desde antes es Descalza, que al final ha acabado resultándose nuestro primer single, al igual que ocurre con Atena en el libro. Y esa fue la primera canción que teníamos antes de yo empezar a escribir el libro y ocurrió un poco como al revés. A raíz de esa canción yo empecé un poco a gestar en mi cabeza la historia de Atena, pero el resto sí que fue avanzando conforme la historia avanzaba y yo veía esos momentos en los que yo cogería la guitarra y haría una canción, pues no sé, te rompen el corazón, estás feliz. Esos momentos en los que necesitas desahogarte, entonces pues cogía la guitarra e intentaba meterme un poco en su piel y contar en forma de canción lo que acababa de vivir. Entonces, excepto esa canción, las demás iban un poco de la mano, la creación. A mí me da que Atena, la protagonista del libro, tiene mucho de María Villalón. Me da a mí, ¿eh? Habiendo leído así el libro. Sí, no es biográfico, no es una biografía, en plan de la biografía, no. Pero sí que tiene muchas cosas de mí, de lo que he vivido, de mis experiencias, de mis anécdotas. Hay personajes que incluso están basados en personajes reales, pero todo dentro del mundo de la ficción, pero también tiene mucho de verdad. No lo puedo negar. A mí me hace mucha gracia porque si visitamos alguna de las páginas de María, y hablo en plural, porque bueno, hay una de su grupo de fans que es prácticamente tan oficial como la suya. Ya ves, se enteran de las cosas antes que yo. En la que cuentas tu historia, y voy a leer un trocito, porque justo el principio tiene mucha gracia. Y ya dice, mi historia musical comienza cuando yo tenía unos tres años y mis padres tenían un barbodega, y yo a mi corta edad me dedicaba a beberme los restos de cerveza y vino que dejaba a los clientes cuando se iban. Como mis padres no podían controlar mi aquel recién adquirido vicio, pues me fui con mi abuela a casa, mientras ellos trabajaban, y mi abuela empezó a enseñarme canciones muy antiguas, populares, de la guerra, mientras yo todavía seguía en el carrito. Y fue ahí cuando empecé a ilusionarme con la música y a querer cantar. Sí, es que esto es real y benírico, ¿sabes? Cuando mis padres me pillaron ahí, que yo estaba ahí al acecho de que se fueran las mesas para bebermelo todo, pues nunca más volví a pisar en la bodega. Pero sí, es real. Bueno, y tu abuela tan contenta, claro. Hombre, ya ves, yo me crié con ella, y a ella le encantaba la música, cantar, y siempre me estaba enseñando canciones, y a partir de ahí fue cuando yo empecé a cantar, imitando un poco lo que ella me tarareaba y lo que ella me cantaba, y desde bien pequeñita empecé ahí a aprenderme sus canciones y ahí dramones de 25 minutos que contaban historias de una mujer que se iba a la guerra y luego el marido se iba a la guerra y luego volvía, bueno, 25 minutos de canción, ¿eh? Bueno, lo cierto es que guerra tú también has dado una poca. Sí, un poquillo. Porque te lo has currado mucho. Empezaste con fiestas, con colegios, galas benéficas, concursos. A los 18 ganaste la primera edición de Factor X, que fue un poco el punto de inflexión y de despegue. Y recuerdo la primera vez que viniste al programa cuando contabas que ibas puerta por puerta, ¿no?, llevando tus CDs o yendo a correos a mandarlos. Pues sí, cuando saqué mi primer disco yo tenía 14 años y claro, para recuperar el dinero que habíamos invertido en grabarlo, pues yo iba por las casas, por los bares, por las tiendas, por todos lados y les contaba mi historia. La mayoría me ignoraban, pero luego otros pues te lo compraban, que imagínate qué mérito sin conocerte de naves. Hay una niña que pega en tu puerta, no sabes ni qué va a cantar ni qué no va a hacer. Y así empecé y luego, pues bueno, lo he seguido un poco porque también me dedico a mandar los discos y los libros por correos ahora, para quien lo quiera, que le llegue a su casa firmado, así que bueno, siempre está ahí ese... Bueno, ahora Susi te echa una mano con los paquetes, ¿no? Sí, sí, me lo hago mal, sí, sí. Se lo dejo preparado y le digo que lo ha llevado a correo. Ya, por lo menos, mira, eso es que me ahorro. Bueno, y cuéntanos cómo fue la historia de escribir un libro, porque claro, en 2013 tengo entendido que conoces a alguien que hace que todo esto, ¿no?, pues empiece a tomar forma y hacerse realidad. Pues un poco esto que se dice siempre de estar en el lugar, en el momento y en la hora adecuada. Pues realmente fue así. Fui a una feria del libro y allí conocí a Carlos García Miranda, que por cierto acaba de sacar su último libro, Conexo, que os lo recomiendo. Tú eres una gran lectora, además. Sí, sí, me encanta leer. Y empezamos a hablar de lo que nos gustaba, de lo que no, de lo que teníamos esa pasión en común por escribir y dijo, pues le voy a hablar de ti a mi editora. Lo típico que se dice que yo pensé que nunca iba a ocurrir. Y efectivamente Irene Lucas, que hoy en día es mi editora, pues me escribió y me dijo, oye, ¿te animarías a escribir una historia de un adolescente en el mundo de la música? Y yo, pues, ¿por qué no? Y entonces empecé a escribir y presenté un proyecto de la historia de Atenas. Y luego se me ocurrió que si al fin y al cabo ella era cantante, que las canciones sean reales y no se quedaran en la afición o que tuviera el público que imaginársela, sino que no tuviera más que ponerse el CD. Y así empezó un poco esta historia. Y al final, pues, oye, es real y ha salido y yo casi ni me lo creo todavía. Bueno, ¿habías escrito antes algo? No sé, ¿tenías en tu casa la típica libreta? Sí, claro, a mí siempre me ha gustado muchísimo escribir. Nunca había... Bueno, no está tan lejos lo de componer, ¿no? Y escribir letras también. Claro, y también pues estudié filología hispánica. Entonces esa unión con la literatura siempre la he tenido. Y siempre he escrito cosas, pero no las he publicado. Lo máximo era mi blog de historias de una cantona, que sí que publicaba ahí medio historietas y tal. Y sí que había empezado varias novelas, pero lo típico que lo abandonas. Pero esta fue la primera vez que de verdad lo empecé y lo terminé y lo culminé. Ya con fecha es otra cosa. Claro, claro, era como tienes que entregarlo todo el día. Pues venga, ya me pongo ahí y no abandono y escribo todos los días. Bueno, yo no sé si te pillaron en un día trascendental, pero he leído por ahí que la has definido como el proyecto de mi vida, el más original y emocionante que he emprendido hasta ahora. Y eso que has emprendido unos cuantos. Pues sí, la verdad que a lo tonto llevo ya 12 años en el mundo de la música, pero este proyecto es muy especial porque, no sé, porque llega en un momento en el que decían, ¿voy a sacar otro disco? No, porque si no ha pasado nada como para que saque otro, te planteas que a lo mejor esto no está para ti. Dices, ¿para qué voy a sacar otro disco? Sí, seguro que no pasa nada. Vives ahí en ese momento de bajón, ¿no? Porque la música son subidones, bajones. Entonces se me planteó esta cuestión de describir el libro y se me ocurrió unirlo a la música y dije, ostras, podemos volver y volver con algo un poco más original, porque tenía claro que volver con un disco solamente no era una opción que me planteaba. Y entonces pues vuelvo con más ganas que nunca porque creo que hemos conseguido hacer algo un poco más original que lo que hemos hecho estos anteriores años con los anteriores discos y eso pues te ilusiona, ¿no? Cuando empiezas algo nuevo y distinto pues tienes ahí esa cosita especial y la verdad que ahora mismo si he hecho la vista atrás es mi disco favorito y encima pues lo acompaña la literatura que es otra de mis pasiones así que sí, puedo decir que es el proyecto de mi vida. Bueno, estamos deseando escuchar ya un poquito así que si estáis preparados, ¿qué vais a interpretar en primer lugar? Bueno, pues vamos a tocar La Batalla que es nuestra canción favorita del disco, del libro y es una canción que habla de la vida. Pues adelante. Vamos a caernos y a levantarnos una y otra vez y aunque haga tanto daño no abandonaré Vamos a olvidarnos y a descuidarnos Por última vez iremos más despacio y evitaremos el desastre que nos deja espacio para dejarnos para olvidarnos Baila Baila que ya empieza la batalla y han caído en nuestra trampa rompan filas que se acercan pero no les quedan balas todos vienen a la carga pero tú tan solo baila pero tú tan solo baila Vamos a perdernos para buscarnos para buscarnos y recomponer aquello que juramos mantener en pie Vamos a olvidarnos y a desnudarnos por primera vez iremos más despacio y evitaremos y evitaremos el desastre que nos deja espacio para dejarnos para olvidarnos Baila Baila que ya empieza la batalla y han caído en nuestra trampa rompan filas que se acercan pero no les quedan balas todos vienen a la carga pero tú tan solo baila pero tú tan solo baila que no alteren nuestros planes el ejército del baile pide aire porque gana el que llora cuando ama el que arriesga y adelanta en la carrera el vencedor Baila que ya empieza la batalla y han caído en nuestra trampa rompan filas que se acercan pero no les quedan balas todos vienen a la carga pero tú tan solo baila pero tú tan solo baila pero tú tan solo baila ah que bonito, ¿no? gracias bueno, hay que decir que este proyecto se puede encontrar en dos formatos para aquellos que, bueno, pues quieran solo el libro o quieran solo el CD. Bueno, el libro va con el CD. Lo que pueden hacer es optar por esa opción o bien solamente el CD. Sí, todos los libros llevan dentro un CD porque, bueno, las canciones están relacionadas con la historia y no tendría sentido si no fuese unido y junto. Y por otro lado, para quien solamente quiera las canciones pues las canciones están en formato digipad, de cartón muy bonito, precioso, con su libreto y todo y lo pueden encontrar por separado. Ambos formatos existen y lo pueden comprar en cualquier sitio. Bueno, el instruito Viaje de una gota de lluvia es una novela juvenil, decíamos entretenida, que cuenta muchas experiencias de una chica que se llama Atena pero, bueno, en realidad también tiene mucha trascendencia y de alguna forma plantea una pregunta y es si merece la pena pues arriesgar o olvidarnos de todo lo que conocemos para luchar por un sueño, que es algo que muchos que hemos tenido que salir de en nuestras ciudades de origen para perseguir lo que queríamos hacer en la vida pues nos hemos plateado en algún momento seguro. Claro, es normal porque ella de repente se convierte en la estrella del momento y evidentemente pues tiene que abandonar su pueblo irse a la ciudad y empieza una vida una vida que es una vorágine de promo aquí, concierto allá y entonces se da cuenta al paso del tiempo que como que se despegó de todo su mundo, ¿no? Porque se dejó llevar tanto por su sueño que como que lo olvidó todo un poco y entonces hace ahí una pequeña reflexión que, bueno, yo no voy a decir si merece o no la pena eso tienen que descubrir los quienes lo lean pero sí que, perdón un poco pues cuenta eso cuenta las cosas buenas que ella vive pero también las cosas malas las envidias, las fiestas pero también el echar de menos a tu familia el verte de repente solo el verte que de repente has perdido muchas cosas o te has perdido muchas cosas en la vida y entonces pues ese todo ese periplo que ella vive al final pues la hace crecer, ¿no? como persona porque vive muchísimas cosas y al final pues hace una reflexión entonces el libro no es solamente un libro que cuente cómo es el mundo de la música también es una historia de amor pero también es una historia de ese crecimiento personal de esas enseñanzas que ella saca de lo que va viviendo Bueno, al final en la vida yo me imagino que la clave está en encontrar el equilibrio entre ambas cosas y bueno, intentar pues ser feliz sea cual sea el camino en lo que yo opino y creo Bueno, tú hablas de estar sola yo estoy segura de que sola no estás porque hay una lista de agradecimientos Bueno, y en el disco todavía más con la que comienza el libro que vamos no te voy a pedir que lo reproduzcas porque es imposible pero mucha gente que hay detrás y además yo siempre he dicho que María Villalón es la multicolaboradora porque todo el mundo te pide colaboraciones y eso tiene que animarte en los momentos de bajón y bueno pues algo habrá en mí, ¿no? que la gente me busca Hombre, muy bonito la verdad sí que es cierto que he hecho más de 70 colaboraciones que ya es como un poco excesivo pero sí que gracias a haber hecho colaboraciones pues he conocido a muchísima gente que hoy en día pues son grandes amigos y eso también al final es una parte importante la gente que te vas encontrando por el camino como vosotros como mucha gente que a Susi mismo lo conocí en una colaboración y al final fíjate fíjate está aquí ya como fijo en el proyecto entonces pero sí que Susi es un señor con barba esto hay que explicarlo es que claro como no nos ven pues esto de los nombres a veces lleva equivocos sí tiene nombre de niña y él lo sabe y yo me río mucho y yo así como bueno, en este caso lo van a poder ver porque ya sabes que se está grabando en vídeo y los oyentes podrán verlo luego en la página de Libertad y Quito pero los que solo nos escuchen que sepan que que tiene barba y su señor es un hombre di hola para que no obten tu voz pobrecita es verdad que no lo hemos dejado ni hablar es verdad es como somos como cuánto ha contado contigo en este trabajo Susi te ha dejado opinar mucho como yo siempre le digo si no fuera por mí sería por otro no sería por otro no pero sí que es cierto que vamos ha estado ahí ya no solo en la parte musical porque él junto con Emilio Mercadez uno de los productores del disco sino todas las horas que nosotros le hemos echado a las canciones maquetándolas y esto como lo hacemos pues esto no me gusta así deberíamos darle otro rollo esta letra nos peleábamos vamos que hemos trabajado muchísimo y luego con el libro igual o sea le leía todo y dame tu opinión y esto que te parece y la verdad que ha sido una pesadilla porque le hacía que me comentara y me diera su opinión de cada capítulo que escribía pero él siempre estaba ahí yo creo que que esto ha sido un trabajo de equipo porque vamos para mí su apoyo y toda la ayuda que me ha dado pues para mí han sido indispensables la verdad bueno hay una frase preciosa que tú recoges en este libro en la tapa en concreto que dice que mi vida está donde me lleve mi música así que ¿dónde te lleva ahora la vida y tu música? pues ahora mismo me lleva girando por ahí estamos ahora mismo haciendo una gira de FNAP porque bueno en los FNAP pues podemos presentar un poco las dos cosas tanto el libro como el disco y con mucha ilusión y contentos porque todas las fechas que hemos hecho hasta ahora pues siempre ha venido un montón de gente a vernos y eso es pues lo más bonito porque al fin y al cabo lo que más nos gusta es pues poder tocar en directo y que quien venga se vaya contento para nosotros no hay realmente mayor satisfacción y mayor regalo así que ahora mismo pues girando por toda España felices y muy contentos bueno yo sé que el huerto salió así así pero ¿y lo de la comida cómo lo llevamos? pues bien a mí me encanta cocinar lo que pasa que ahora tengo muy poco tiempo y lo echo de menos porque a mí cocinar como que me desestresa me encanta o sea yo tengo una tarde libre me puedo tirar en la cocina cuatro horas haciendo un montón de cosas me hace súper feliz y luego que alguien lo pruebe ya me vuelvo loca que diga que está bueno claro claro si no me deprime no pero es verdad no es por echarme flores pero es que tengo buena mano cocina bien cocino bien lo que pasa es que es verdad que ahora que estoy hasta arriba no tengo tiempo pero me encanta cocinar vamos y luego come también ¿alguna receta así estrella? ¿cuál crees que es mi receta estrella? el cuscú me sale muy rico sí el cuscú pero frío modo tabulé ¿sabes? me sale divino en la próxima visita ya si eso lo probamos me traigo un tupper el tupper de el tupper de cuscú frío bueno María como siempre es un placer tenerte en el programa eres una amiga ya no te tenemos casi como invitada no sé si soy bueno o malo si a ti te gusta o te disgusta me gusta pero nos encanta tenerte aquí también a Susi que ya sois como el pack pues sí y bueno animar a nuestros oyentes a que a que bucen en ese libro en ese disco que es una maravilla el insólito viaje de una gota de lluvia y bueno espero que nos regaléis otro tema para para cerrar pues mira vamos a a regalar descalza que es el single bueno mientras Susi afinase un poquito porque hay que cambiar para la para la otra canción vamos a recordar que María tiene una página web en la que van a encontrar toda la información que además nuevecita vamos en fin una maravilla mariavillalon.net es la página oficial y si quieren visitar la del club de fans que además es muy activa pues mariavillalonfanclub.es ¿algo que se nos haya quedado en el tintero? pues yo creo que nada 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 pues es fantástico porque se ha quedado todo dicho que gracias que gracias por darnos la oportunidad de contar nuestro nuevo proyecto y que estamos felices de haberlo emprendido y que ojalá que quien lea el libro o escuche las canciones disfrute y pase un buen rato te esperamos con los siguientes que seguro que los habrá ojalá y esperamos que no te olvides de sacar un disco pronto porque sabes que siempre nos encanta descubrir nuevas composiciones de María Villalón ¿estamos? pues vamos allá pues adelante vamos allá me da miedo pensar que perdí en el amor cientos de veces hoy he vuelto a caer por mi falta de amor e inexperiencia el lado oculto de mi almohada está tan frío y siento que todo lo demás pasa distancias cortas si me tocas si me importas soy una puesta de sol un verano de amor una foto descalza y tan idílica no te pienso perder si te veo otra vez en el banco del parque donde te encontré he soñado que tú me robaste por fin el primer beso una pésima actriz una peli de amor sin argumento el lado oculto de mi almohada está tan frío y siento que todo lo demás pasa distancias cortas si me tocas si me tocas si me tocas si me importas soy una puesta de sol un verano de amor una foto descalza y tan idílica no te pienso perder no te pienso perder si te veo otra vez en el banco del parque y que donde te encontré me da miedo pensar que perdí en el amor cientos de veces gracias